Roberto Mirabella, que estábamos comentando mientras veíamos todas las peleas de Chino Maidana, recordaba las peleas de Chino Maidana, de otro de los grandes, grandes próceres del boxeo, también de Santa Fe, Amilcar Brusa. Y el 23 de octubre, esto es un proyecto suyo para que se declare el día del boxeador en la provincia de Santa Fe. Es una primicia en realidad, si lo hubiera amarrado no hubiera salido tan bien. En realidad presentamos un proyecto de ley a iniciativa del Círculo Amigos del Boxeo de Rosario, que lo preside un colega suyo que es Néstor Yauría, no vamos a decir viejo, sino con mucha experiencia en el periodismo y en el boxeo, y donde ellos nos acercaron la iniciativa y la idea y presentamos un proyecto de ley para instaurar el día 23 de octubre, que era el nacimiento de Amilcar Brusa, como el día del boxeador santafecino. Un poco para hacer un homenaje a todo el corazón, el esfuerzo, el sacrificio que ponen una gran cantidad de deportistas en cada rincón de esta provincia, y donde Brusa evidentemente está dentro de los, digamos, 10 entrenadores más importantes de la historia del boxeo mundial. Y bueno, un santafecino como Brusa, pusimos su fecha de nacimiento para instaurar el día del boxeador santafecino. Seguramente, y esperemos que así sea, he hablado con el presidente de la Comisión de Promoción Comunitaria, donde fue el proyecto, para sacarlo rápidamente, a ver si en octubre de este año ya es ley y podemos hacer una primera actividad. Interesante, ¿eh? Interesante. La verdad que 23 de octubre, así que puede llegar a ser el día del boxeador santafecino. Bueno, lindo, lindo proyecto. Roberto, ¿cómo... ahora está en estos momentos de estar en el Partido Justicialista el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, una de las figuras que tiene el peronismo en esta reconstrucción del peronismo a nivel nacional. Pero vos sos una de las personas, digamos, que está también en la mesa de discusión del peronismo en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está hoy? Porque todo el mundo está viendo cómo se cruzan los dardos entre socialistas radicales, algunos radicales que son de frentistas, otros que son cercanos al PRO. Ayer se armó la mesa Cambiemos, recién estuvo el presidente del Partido Radical Julián Galdeano, y él tiró acá la figura más importante que él ve como presidente del Partido Radical, es Omar Perotti. ¿Cómo está el armado justamente de la estrategia del peronismo, sobre todo para la elección que viene, el año que viene? Yo creo que el peronismo estamos en un momento de debate, discusión interna, de reconfiguración. Se visibilizó en las nuevas autoridades partidarias a nivel provincial, como a nivel nacional, y me parece que vamos a tener por bastante tiempo estos debates, esta reconfiguración. La visita del gobernador de Salta, evidentemente, también es parte de estos debates, de esta discusión. El peronismo hoy gobierna 16 provincias en la Argentina, quizás Urtubey sea uno de los dirigentes más conocidos del peronismo que está en gestión en este momento. Y además no gobernamos provincias grandes. La provincia más grande hoy es la provincia de Tucumán, que la gobierna el gobernador Juan Manzur, que era ministro de Salud, y que es su primer gestión, la de Urtubey es su tercera gestión al frente del gobierno de Salta. Me parece que, bueno, tiene que ver con un momento muy particular, porque nosotros venimos de una derrota electoral a nivel nacional fuerte en la provincia de Buenos Aires, que era la principal provincia de la Argentina después de gobernarla durante tantos años. Y quizás lo asumimos diferente de acá en la provincia de Santa Fe, porque el peronismo sufrió una derrota importante en el año 2007, con lo cual ya venimos de hace más de 8 años tratando de recomponernos, de poder producir un recambio dirigencial y de construir estrategias que en muchos lugares son reconocidas, porque hay una gran cantidad de intendentes, presidentes comunales, legisladores, senadores, que son reconocidos por el voto popular, pero quizás no hay figuras así a nivel provincial que tengan trascendencia y que puedan romper la frontera de su comarca. ¿Y cómo ves el 2017? Recién decía Galdiano que es trascendental para la Argentina, no sé, para la provincia, ¿hay tantos pocos cruzados? Todos los días son trascendentales para cualquier persona que habite, porque todos los días uno se tiene que levantar, ir a trabajar, desea que haya más salud, que te alcance la plata a fin de mes, que no te asalten en la parada de colectivo. Todos los días son trascendentes. Desde el punto de vista político, indudablemente, que calculo que ellos tendrán la misma expectativa que tuvo Alfonsín en el 85, o Menem en el 91, o Kirchner en el 2005, que es su primera elección legislativa siendo gobierno, tratar de ganarla y hacer un buen papel, digamos, y fortalecer desde ese punto de vista político-electoral el proyecto político que están llevando adelante. Evidentemente creo que va a haber una batalla muy importante en la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista electoral. En la provincia de Santa Fe me parece que hay un gran debate en el oficialismo, por estos reacomodamientos de su principal aliado, que es el radicalismo, que bueno, que no sabemos dónde está, si con el PRO o con el Frente Progresista. Y en el peronismo, tratando de fortalecernos a nivel territorial en cada uno de los lugares, y tratar de fortalecer una estrategia provincial, digamos, vamos a afrontar estas coyunturas de esa manera y estando y escuchando y estando atento a lo que está pensando y a lo que está sintiendo cada uno de los santafesinos, ¿no? Estamos en un momento difícil. En un escenario de candidaturas de diputado nacional, ¿pensás que va a haber un escenario parecido al del año pasado? Donde un tercio, un tercio y un tercio entre el justicialismo, el PRO, que ahora, digamos, sería un nuevo frente, cambiemos, y el socialismo más algunos radicales. La verdad no lo sé. ¿Cómo te lo imaginás? Me resulta difícil imaginar ese tipo de cosas. No sé, me imagino que este reacomodamiento del PRO con la Unión Cívica Radical hace que por ahí muchos peronistas que se fueron a ese espacio se sientan bastante incómodos y no lo ven con simpatía. ¿Es manifiesta esa incomodidad, se lo han dicho a usted, o es una percepción? Es la percepción que yo tengo, digamos, escuchar a algunos dirigentes que en su momento pertenecieron al peronismo y que hoy su referente tenga que ser José Corral, digamos, los veo un poco incómodos. Pero, digamos, más allá de las cuestiones dirigenciales, la ciudadanía en general tiene otra aproximación con la política y con el voto y con lo que eligen en una coyuntura determinada y tiene mucho que ver cuestiones y patrones culturales y conductas y cuestiones de lo que se siente en ese momento, de cómo está cada uno. Hoy, por ejemplo, creo que todo el mundo se siente que no está tan bien como estaba, pero tiene una perspectiva positiva muy alta de lo que puede pasar en el futuro. A diferencia de lo que pasaba hace un año y medio atrás, donde todo el mundo decía que estaba bien, pero que iba a estar peor. Entonces, me parece que también este humor y estas cuestiones y el bolsillo afectan las coyunturas más allá de lo que aspiramos o lo que deseamos los dirigentes. Entonces, por ahí hacer una aproximación a lo que pueda pasar el año que viene, no lo sé. Lo que me parece que hay que estar atento y hay que estar muy perceptivo de lo que pasa en cada uno de los lugares. Nosotros estuvimos el viernes de la semana pasada con el senador Perotti en Reconquista en la exposición rural. Y evidentemente, primero que no hay un mal humor en general, en una muestra muy importante donde se nota ahí la presencia productiva, industrial, comercial, agropecuaria, pero tampoco están en los niveles de venta que tenían y que esperaban tener, digamos, y que tenían hace tiempo atrás. O sea que estamos en un escenario bastante raro, ha impactado muchísimo el tarifazo en todos los sectores y ahora no se sabe qué va a pasar y qué va a determinar la corte. Si la corte va a determinar, se suspende y las empresas le tengan que devolver la plata a la gente. Estamos en momentos y situaciones complejas y donde hay que estar atentos. ¿Y Lifchip? ¿Cómo ve la gestión Lifchip? ¿Hoy o mañana? Mañana se cumplen ocho meses de la gestión de Macri, Lifchip y, por ejemplo, aquí de Corral, en la ciudad, en los distintos intendentes. Pero, ¿cómo ve la gestión Lifchip? A mí me pareció que entró con un ímpetu bastante importante de querer acomodar y hacer un montón de cosas, pero me parece que carga con una mochila de ocho años difíciles de sobrellevar. Entonces, se tiene que hacer cargo de la desinversión que hubo en la obra pública y la obra pública parada, se tiene que hacer cargo del fracaso de la política de seguridad, con lo cual está poniéndole mucho énfasis y muchas ganas y mucha convicción, pero lo veo que carga con un lastre importante. Me parece que tiene un perfil diferente por ser ingeniero y está más atento a la inversión pública y objetivamente ha firmado acuerdos con muchos lugares, muchos intendentes y presidentes comunales para proyectos de inversión. Creo que tiene que ver con su perfil de ingeniero y porque es consciente de la desinversión que hubo. Pero me da esta sensación. Creo que también tiene una coyuntura favorable porque tiene mucho más recursos públicos de los que había a partir del 15% de coparticipación federal que no se le retrae más por la sentencia de la Corte del año pasado, y esto es aproximadamente entre 500 y 600 millones de pesos mensuales. Por otro lado, la reforma, por más que a ellos no les guste, hubo una reforma impositiva en el presupuesto del año pasado que le permitió generar mayor ingresos públicos y porque seguramente van a acordar cómo se devuelven los dineros que le debe la Nación a la provincia por este tema de lo del fallo de la Corte. Con lo cual tiene una coyuntura desde el punto de vista de los recursos públicos favorable. Le agrego que además la legislatura le aprobó un endeudamiento de 500 millones de dólares. Con lo cual va a tener una coyuntura favorable en ese sentido. Una más. Hace algunos días Rosario 12 publicó una nota en la cual daba por aparecida nuevamente en el escenario político a María Eugenia Bielsa. ¿Cómo piensa que puede llegar a influir en el escenario que recién mencionaba del justicialismo? Siempre hemos tenido una consideración positiva de María Eugenia Bielsa. Compartimos un año y medio en la legislatura de la provincia. Quien habla fue el que la propuso para que sea Presidenta de la Cámara de Diputados. Apenas asumimos en el diciembre del 2011. Y es una mujer con convicción, con prestigio. Se había retirado del proceso electoral del año pasado. Particularmente yo no la volví a ver hace más de un año largo. Sí, otros dirigentes, como el caso de Perotti, que sí estuvo con ella. Pero ella se había retirado, había mandado una carta que fue pública en principio de febrero del año pasado. Y me parece saludable y bueno como cualquier ciudadano santafesino que quiera participar y que se interese por la vida pública de lo que pasa en la provincia. Con lo cual, bienvenido sea que esté con ganas de estar participando. Roberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. En un ratito va a estar con nosotros...